Veamos quién es, a ver algunos datos sobre el conductor. Estamos hablando de Juan José Molina, joven de 34 años, 1,34 gramos de alcohol en sangre. Recordá que se pueden tener 0,50. Circulaba a alta velocidad y sin luces, de acuerdo al testimonio de los testigos amigos inclusive de Renzo. Detenido en una comisaría todavía, no ha podido declarar homicidio culposo hasta el momento, la carátula preventiva que tiene la justicia allí en Mendoza. ¡Gracias!